En septiembre abría sus puertas el nuevo Seib La Destila en el municipio de Arrecife, acogiendo a 450 alumnos. Pero por todos es conocido, señora consejera, a los desperfectos que posee este Seib de nueva obra. Las pérgolas del área infantil, las pérgolas del patio central, mobiliario del comedor, lo que conlleva todavía trabajar con luz de obra y todavía hay utensilios de obra en los pasillos del centro. ¿En qué estado se encuentran los desperfectos del Seib La Destila? Señora consejera, ¿tiene la palabra? Señores diputados, por favor. Señora consejera, todavía tenemos libertad a los diputados para preguntar lo que consideremos, no lo que a ustedes les parezca bien. Pero adentramos en la cuestión importante y es que los accesos a este centro, señora consejera, no son de su materia, pero sí debe estar vigilante y sí debe estar encima de la administración local para devolver la situación de seguridad. Tras la anterior nefasta gestión del Grupo Municipal Socialista, que construyó unas aceras demasiado estrellas imposibles para el buen devenir de este centro, el Grupo Municipal... Señor consejero, ruego que la señora Corujo no para de interrumpirme cuando estoy... Es imposible hablar. Señor diputado, he parado el tiempo, por favor. Señoras y señorías, continúen. El Grupo Municipal Nacionalista Canario presentaba una moción en el ayuntamiento alertando de la posibilidad de atropellos debido a la inseguridad que tienen tanto padres como alumnos. Esta moción fue rechazada por parte del Grupo Municipal, de Partido Popular, Partido Socialista y Nueva Canaria con la desgracia, señora consejera, con la poca fortuna que el pasado 23 de octubre se produjo un atropello en las inmediaciones del CEIP, en la destila. Aquí, señora consejera, es cuando a uno le da vergüenza ser un responsable público. ¿Cómo pretendemos nosotros que confíen en la gestión pública? ¿Cómo pretendemos nosotros dignificar las administraciones públicas si sabían que la moción era necesaria, si sabían que la moción era de urgente aprobación y la tumbaron por solamente uno de los argumentos que he escuchado en los pasillos de ese ayuntamiento? Que es que no la presentó ningún partido del Grupo Municipal, que la presentó el Partido Nacionalista Coalición Canaria, que la presentó el grupo principal de la oposición, que la presentó el grupo que ganó las elecciones. De verdad, señora consejera, que espero que esté vigilante, que revierta la situación en ese CEIP, la destila, para que los accesos al centro sean seguros, porque quien lo sufre son los alumnos y los padres y no los que se sientan en el plenario municipal. Muchas gracias.